este este de aquí sí este de aquí lo que hace es que todas las piezas se hereden digamos unas propiedades en vez de cada uno que tenga su propia propiedad que todas estas tengan una sola propiedad de masa de fricción etcétera a ver porque que cuál es otra otra opción pues que nosotros cuando hagamos el active rigid body aquí aquí cuando hagamos el acto y rigid body que aquí le pongamos ya directamente a todos los ladrillos por separado la masa entonces ese es el tema que nosotros tenemos que tener por así decirlo claro qué masa vamos a utilizar y qué propiedades físicas de fricción y restitución vamos a utilizar un un bloque ajá pero bueno ahí ahí yo os diría que este de aquí tenéis una una opción sí pero lo tenéis separado del suelo o lo tenéis justo pegado al suelo a ver voy a darle al play y a vosotros os da un bote a ver un momentito inicial conditions vale el segundo menú que tenéis ahí veis que pone inicial sleeping inicialmente dormido ah ya la ha borrado bueno hay que no la haya borrado darle en inicial conditions darle inicial y sleeping y volver a hacer la simulación de todas maneras yo creo que sé por qué no la bote porque por ejemplo a mí se me ha puesto lo que es la caja del box que hace la colisión por debajo de los ladrillos amigo entonces aunque tú los ladrillos pienses que están en el suelo en realidad la caja de colisión está por dentro está por eso es cuidado cuidado con tener el suelo por encima de los ladrillos eh porque yo aquí en la vista front me ha asegurado de que hay aire vale aquí tiene que haber un hilo de aire porque al final que lo que pasa pues que ese esa esa ese muro va a caer vale cuando le haga un bullet a ver hay una hay una opción para que tú en el bullet vale o sea en el núcleo en el bullet solver generes un suelo eh por por defecto vale aquí en este caso nos ha creado un ladrillo el ladrillo base se nos ha creado por la parte de abajo del suelo pues debería seleccionar el suelo y bajarlo ya pero aunque yo baje el suelo a lo que me quiero referir es que hay un muro y un ladrillo por debajo invisible pero que es el que hace la colección el de la colección ah y entonces siempre me va a dar un bote hacia abajo porque como tienes un cuerpo claro cuando tú le das balas colisión hace siempre va a hacer claro o sea el ladrillo digamos original está más subido y ese es el que hace ese efecto a ver eso sobre todo es cuando nosotros hacemos la caja y la movemos y tal lo suyo es hacer el freeze transformation vale porque ahí ya ha tenido que coger valores no no como se supone que para que haga la colección tiene que estar separado del suelo sí aunque tú le dejes una separación así cuando le das al play haces ajá para que no haga eso lo tienes que poner al rance del suelo que cuando haces eso lo que haces es atravesarlo eso es entonces no hay una manera de que tú le des y el muro se quede pegado al suelo no pero no haga esto no porque eh lo primero tienes que acercar bien el suelo vale y ponerlo a ras y luego la opción esta que te he dicho que actives que es esta el sleeping el never sleeping no esto inicial sleeping esto lo que va a hacer es que se quede quieto la pared y solo va a actuar la dinámica cuando toque si queda igual cuando toque va a seguir pasando lo mismo a ver espera voy a borrar otra vez todo vale porque al final mira vamos a borrar todo delete enter ya no tengo sistema vale lo único que sí que tenéis que tener es la el suelo vale y procurar es decir cuando hagáis esto procurar que el que que no esté atravesando vale bueno no os fijéis de esta manera y simplemente cogéis una vista front o una vista led y hacéis un zoom vale para ver que está que hay aire ahí vale porque estos son los problemas que da el bullet que en cuanto hay un detecta geometría automáticamente eso ya no es un objeto válido para el bullet vale 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 entonces lo voy a hacer lo voy a hacer como la primera vez vale es verdad que si es un inconveniente en lo del tema de la masa pero lo voy a hacer como la primera vez simplemente selecciono selecciono la geometría vale le digo bullet active rigid body vale pero si acostumbrados a poner aquí que si es un box es un box vale a aplicar bueno y encima ahora un fatal error ya alucino si guardar guardar porque si no os va a pasar si no 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 es no 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 es no saludo muy poquito entonces lo que hace es el celular sí, sí, entiendo pero es que si la mía se lo pongo por debajo aparte de que no lo pongo por debajo porque me ha salido aquí ya, pero el mecho me deja mover eso es antes dejándolo pegar y lo que haces es claro, sí, sí a mí me tiene que pegar porque es del tamaño de un ladrillo y está aquí justo claro, pero si tú pones el mudo si pongo el mudo a esta distancia yo no puedo ponerla a esta distancia porque entonces me pega bote porque la colisión está aquí estarían metiendo la colisión en el canario a ver ahí yo tengo la colisión sí, sí, sí entonces la colisión lo único que a mí me lo pone yo no puedo ponerla a esta distancia yo no lo considero de momento pero de momento ya lo tengo claro, por eso tú no tienes y a mí no se va a estar diciendo con esto porque porque si yo lo hago lo tengo aquí y se ayer luego me voy a poner la palabra pero si yo estoy en el momento esto no se va a mover porque yo lo tengo vale, bueno ya lo he hecho otra vez aquí está a ver vuelvo a repetir tenéis que procurar que no haya aire porque esto cuanto más aire o sea, cuanto más aire tengáis en las líneas más va a rebotar porque es una amplificación o sea, no es solo una línea es que va a ser otra, otra, otra y al final se va a ir eso es importante y no hay una manera realmente eficaz aquí de solucionarlo pero hay un truque hay un truque entonces voy a coger y voy a lo voy a hacer sin grupos para que lo veáis más fácilmente como lo he hecho he creado un suelo por una parte y luego los cubitos estos vale y a todo lo voy a seleccionar vale todo, eh así lo voy a seleccionar todo voy a irme a bullets fijaos que yo directamente aquí le voy a decir a todo, eh active rigid body pero antes asegurándome de que esto esté en box, eh a aplicar si yo le doy aquí vamos a irnos aquí a la perspectiva si yo le doy a play obviamente que es lo que va a hacer que todo se va a ir para abajo vale entonces ¿qué es lo que yo quiero que se quede de todos de todos estos? ¿qué es lo que quiero que se quede? este de aquí pues me voy a bullet y le digo pasivo rigid body vale obviamente aquí pues tendría que chequear que esté en box pasivo rigid body al darle a play siempre vais a tener esto vale siempre vais a tener este efecto de rebote pero lo vamos a solucionar ahora claro es porque el problema este que estoy teniendo es que yo aquí si me voy aquí a saves es que tengo fíjate yo abro aquí este de aquí tengo este este tengo este claro lo que pasa lo que pasa que el tema aquí es que tiene la ventaja de que hay zonas que tú puedes modificar las propiedades físicas y en la otra lo modificas en teoría debería ser así pero lo modificas en todo vale no en partes locales pero esto os salía antes a vosotros no no la cosa es que cuando tú le haces el rebe a él le hace una cosa y a mí otra pero más o menos claro te lo coge como si pones solo un bloque ah vale 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 a mí lo que hace es que me rota con el suelo y lo he tenido que poner pues tú tocas y arras dejando un nuevo como mínimo para que haga así y se caiga ajá pero se cae el muro no se cae el ladrillo ya 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 y a él lo que le hace es que el colisionador que tiene la cajita esta que te hace por debajo sí la tiene metida en el ladrillo y en la colisión no la hace con el ladrillo la hace con la caja entonces se le queda feliz la verdadera pregunta es que es lo que colisiona la caja que creamos o el objeto que vemos el objeto que está detrás es el que está haciendo todo el que está aquí en ese caso yo no puedo hacer eso porque el mío está metido en un ladrillo y con el espacio por debajo con lo cual no está detectando si lo quiero dejar en el suelo siempre lo tengo que meter dentro tienes que borrar lo he borrado y he hecho todo la cosa es que tiene que haber alguna forma de mover la estancia creo yo pero a mí tampoco me deja mover estas cosas o sea es lo que te digo a él solo lo deja frijo a tú no lo da colision con la caja y a mí me hace que si yo meto la caja dentro del suelo pero el muro no lo meto dentro me rebota un pequito pero no me rebotan todos los ladrillos o sea no me hace eso me hace como si fuese un solo bloque vale vale y si yo me paso un poquito si lo dejo nacido en el suelo como lo tienes tú de repente se cae por debajo del suelo ya 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 a ver esto de hacerlo de hacerlo sin grupo vale tiene también una ventaja vale aparte de que ya veis automáticamente el efecto vale como estáis viendo aquí es que si vosotros queréis modificar a lo mejor la masa de todos vale en su conjunto es simplemente que seleccionéis todos aquí si seleccionas de aquí a aquí y le dices por ejemplo masa 100 si lo haces uno en uno tú puedes variar puedes variar por ejemplo estos bloques de aquí y decirle que tengan más masa y van a tener un resultado diferente de movimiento vale claro bueno pues hacer una cosa borrar el grupo y hacerlo como lo he hecho yo sin grupo porque así ya sabéis como es es simplemente que cojáis aquí vamos a parar seleccionáis el grupo vale y edit un grupo y automáticamente va a desaparecer el grupo pero 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 selecciona arriba edit un grupo eso es es la misma y esto es esto de todo aquí si la dejo abajo solo que me mueve es que la de Gracias. ¿Eh? Sí, me genera esto, mira. ¿Y cómo lo dice acá? Este, este... ¿Y cómo lo dice acá? Si tú seleccionas, en teoría, fíjate, ¿eh? Si yo selecciono todos, desde aquí hasta aquí, pero tienes que seleccionar todos. Tú seleccionas un objeto, el último que hayas dado, y luego arriba lo que estás haciendo es tenerlos en real, pero nunca vas a seleccionar todos a la vez. Vale, vamos a poner 10, ¿vale? Aquí. De masa vamos a poner 10 aquí, ¿vale? Y entonces ahora ya voy a coger, voy a coger el primero. Vale, sí, tienes razón. Efectivamente, tienes razón. Te coge el último en 10. No te lo coge todo, ¿ves? Exactamente, sí. Lo que habría que hacer es los altos atributos, hacer los mismos y aún por los altos atributos. Bueno, también otra manera es... Sí, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que esto, este de aquí, si tú le pones 10 a este... Control-C. Control-V. Bueno, es que esto es un... Esto es un coñazo. Esto es un coñazo. Pero tú con coger el ladrillo, ¿te sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si ya coges todos los ladrillos, es lo que decía él, si coges todos los ladrillos y modificas aquí y le pones 10, no te va a coger y te va a cambiar todos a 10, sino que solo te va a coger el último. Lo único que sí que estoy viendo aquí es lo del Inicial Sleeping. Sí, vamos a hacerlo. A ver, un momentito, déjame... Voy a activar algunos aquí de Inicial Sleeping para que duerman. El Inicial Sleeping es para que no haga ese bote y solo actúe como objeto dinámico cuando detecte la colisión del objeto del impacto. Lo que sea pasivo, porque... El colegio se ha llevado. Ya. La verdad es que no se... El colegio se ha llevado. Sí, pero... El colegio se ha llevado. Aquí hay algo que puede... Cuerdas y impulsos... Venga. 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 existen Gracias. Tengo un dilema. He hecho que una pelotita traspase la pared. Y le he puesto otra pared detrás para que me rebote y vuelva. O sea, traspasa la pared, la destroza y luego... Rebota y debería volver a donde está la pared. Me rebota en esta. La que está detrás. ¿Y la otra como que es fantasma o qué? No, o sea, el efecto lo hace. Lo que pasa es que en vez de volver al suelo, me vuelve a rebotar en esta pared. En la segunda pared. Este se supone que tendría que estar aquí. Así. Me doy, me rebota y ahora lo hago. No. A ver. Sí, sí, sí. No, pero te ha hecho un impulso ahí raro, ¿no? Es la onda. No, no, pero aún así. Esa está la que está haciendo. Y si te das cuenta, vale. Es como que quieres seguir. Es como que la pared está actuando de un pimiento de esta manera. Claro, es que antes ha hecho esto y luego me ha rebotado aquí varias veces y luego ya... Tú le has puesto unas condiciones iniciales de velocidad, ¿no? A ver, ¿qué valor tiene de...? Sí, no, tiene tres, esta, tiene nueve. Vale, pero en principio... Yo creo que tiene que ver más con el tema de la pared respecto a esta y esta. Claro. Tiene dos pasivos. Bien. El pasivo del suelo y el pasivo del aire. Hay algunas cosas que tengas, no pasivo, sino que solo sea el tiempo al aire. Sí, sí, sí. O sea, pero de todas formas, este de aquí, ¿quieres moverlo? No, o sea, yo lo que quiero es que... Porque si es estático, es pasivo. No puede ser atractivo. Es que yo lo que quiero es que este se quede aquí, pero que luego la pelota... No, pues rebote como en la mitad real. ¿Rebote? Claro. Pues qué masa tiene... Porque además, una de las cosas del rebote... Claro, una de las cosas de... No, quédate tú, si yo aquí puedo... Una de las cosas que dijimos del rebote, básicamente, era que... Pues que este objeto tenía que tener aquí restitución. Ah, vale, ya se la has puesto. Todos tienen la misma restitución, porque he dicho, bueno, mira. Vale. Y esto tiene restitución, no tiene restitución. Pero se la has puesto antes y me ha hecho lo mismo. Ahora sí. Eso es lo que me ha dicho. Me rebota. Ah, vale, porque está intentando... Porque tiene una velocidad que siempre es para allá. Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, es que si no me... Se me va para otro lado y no me coge la... Claro, no, no, pero él está siguiendo lo que tú le estás diciendo. O sea, tiene una velocidad inicial que es siempre para allá. Entonces, rebota, pero intenta siempre ir para allá. ¿Y cómo hago que la pelota me vaya para allá? Haciendo una animación. Haciendo una animación. Simplemente le dices, fotograma clave aquí. Fotograma clave aquí. Y él directamente va a coger y va a hacer eso. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a explicar ahora. ¿Vale? Pero, pero, ese objeto que tú hagas la animación ya no es un objeto dinámico. Es decir, que tú aquí, este objeto que tú selecciones, tú es un dinámico, el que puede. Debería repasar a ser kinemático. ¿Vale? Porque tiene, intrinsecamente, ya tiene una animación. No es la velocidad inicial que no le haya dado. O sea, si tú quieres que el objeto tenga animación y sea dinámico rígido, tiene que tener un impulso. Pero el problema del impulso es que el impulso siempre es para allá. Y él va a intentar siempre ir para allá. Ya me lo he contado. Va a hacer el rebote. No, no, si hacerlo lo hace. Va a hacer el rebote. Lo que pasa es que va a rebotar, va a perder fuerza. Y una vez que pierda la fuerza, vuelve a intentar ir para allá. ¿Vale? Entonces, esto es una animación. Es coger la pelota. Fotograma clave aquí. Fotograma clave aquí. Y en el tema de él, que sí, que sea un artístico, pero... ...que sea cinemático. ¿Vale? Prueba hacerlo así. Esto lo vamos a ver ahora. Por aquí de ahí. A vosotros os ha salido del muro, por lo menos. Bueno, aquí hay más o menos siete que las calles. Empieza a ver ese. ¿Un químico? Sí, sí. Hay una ongión aquí. ¿Vale? Es un poco muy alto porque lo tienes que hacer a todos. ¿Vale? ¿Vale? Esa que me va... Ahora, digo, ¿estás segura de que has hecho la donación? Seguro. Me voy a parar eso. ¿Pero lo puedo probar? ¿Qué es lo que vas a probar? Aquí. ¿Vale? Aquí tienes una opción inicial. ¿Qué es? Y es realmente dormido. ¿Qué es lo que haría? Que el ladrillo. Se quedaría dormido hasta que haya una colisión. ¿Vale? Pues todo ahí es cuando ya haces los rollo. ¿Vale? Y es un coño. ¿Por qué? Porque esto hay que hacerlo a este, a este, a este. Pues lo que cada uno tiene es un. Sí. En cuanto le ponemos el... ¿Quién? 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 El grupo este, el que no va. ¿Quién? 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 Puedes cambiarla desde aquí, no hace falta que vete al tibujito. ¿Quién? ¿Quién? Gracias. No, pero en Kinematic tienes que hacer la animación primero. Sí, el que lo ha hecho. O sea, sin Kinematic, animación funciona. Con Kinematic se va a tomar fuerza. Así. Si lo pones como irónico, se cae, pero no hace la animación. Y si lo pones como espótico, no se mueve. Pero lo voy a hacer aquí, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.